Adornos, alajeros, paneros, copas, azucareros, pipas, jarrones, entre otros artículos de madera, son los que elabora Don Efren, él es artesano evanista desde hace más de 30 años. El torno es una de sus principales herramientas. El trabajar en el torno es darle una imagen, una creatividad propia, algo que yo quiero mostrarle a mi cliente, o no nomás a los clientes, a las personas, no nomás es un trabajo técnico de armar, sino también hay algo técnico de artesanal. En este 19 de marzo, Día Internacional del Artesano, fecha que coincide con el Día de San José en la religión católica, que era carpintero y artesano. De ahí surge la conmemoración y por eso vale la pena conocer historias como la de Don Efren. Yo tengo que saber conectarme con el cliente, lo que él quiere, lo que desea tener en su casa, un adorno, una silla, una mesa, todo eso. Comenzó a ejercer el oficio como una necesidad económica cuando tenía 18 años, pero con el tiempo y la experiencia la carpintería evanista se convirtió en su pasión. Lo que más me gusta es la satisfacción del cliente cuando yo les doy un trabajo. En el momento que se los entrego, se los instalo, ha habido clientes que me dicen, me quedo sorprendido. Pues más no me sorprendo porque eso no tiene valor, no tiene valor y me lo llevo. Ser artesano y trabajar con la madera no es un trabajo nada fácil. Para fabricar una pieza utiliza diferentes herramientas que requieren de habilidad, talento y cuidado para obtener resultados y acabados perfectos. Como la selección de la madera, los cortes, lijados hasta el detallado. Por eso, en este Día Internacional del Artesano, es de vital importancia reconocer el trabajo que realiza cada uno de ellos, de valorar su dedicación, creatividad y sus manos que irradian arte y talento. Con imágenes de Albertico Hernández para Zed Puebla Noticias, Iris Becerril.